La teta, si no se quedaba sin teta, allí se llama comadreiras. Y funcionaba igual que aquí, o sea, las comadreiras era el colectivo de mujeres que se iba a ofrecer a la parturienta para ayudarla en todo. Y ese vínculo duraba hasta que más o menos los niños se empezaron a incorporar a los primeros trabajos, que solían ser con 8 o 10 años. Ya con 8 o 10 años ya empezaban a hacer pequeños trabajos, traba de la fuente, llevar a las vacas a pastar. Entonces ya ese vínculo se quitaba. Entonces, en Castilla no tiene ningún nombre específico, no lo sé si en Cataluña lo tiene, en Castilla nunca lo he oído, pero se hacía. Las comadres, ¿no? Las comadres. Si comadreira, gallego, si no existe, pero las comadres, ¿no? Podría haber, sí. Que dan las que iban. Entonces, pues, estos sistemas comunitarios proporcionaban mucho descanso psíquico, por ejemplo. Luego, además, claro, no era... Porque luego esto degeneró, sobre todo en el franquismo, en que la gente se metía una en la vida de otros, ¿no? No, no, esto es una degeneración de eso. Todo puede degenerar, ¿no? Pero entonces había una relación de respeto. Siempre, toda cosa que hagamos puede degenerar, ¿no? Sencillamente, pero en este caso no es así. También hay un libro interesante que está escrito hace ocho años, que a mí me interesa mucho, que es Las vecindades victorianas. Una experiencia histórica de comunidad popular preñada de futuro del colectivo Egin Aiyu, escrito en Victoria en el año 2013. Este libro explica cómo el mundo de los artesanos de Victoria celebraban sus fiestas, su sistema de ayuda mutua. Es muy interesante, yo lo recomiendo, está colgado en internet, ¿no? Es muy triste, tengo que decirlo, y no me importa que me escuchen, la relación del colectivo, yo conozco a algunos del colectivo, que en vista del entusiasmo que el libro desata, ¿no? Porque el libro, ¿no? Porque es el comunal urbano, que es más importante. Yo lo uso mucho por eso, porque es el comunal de una ciudad. Victoria ya tenía 10.000 habitantes en el año 1800, quizá 30.000 en 1900, ¿no? Pues cómo vivían allí, ¿no? Tenían, por eso se llamaba la calle Cuchillería, la calle Cepatería, entonces, ellos ya no eran agricultores ni nada de eso, ellos vivían de eso, porque tenían sus huertas luego, tenían sus gallinas, tenían las cabras, un par de cabras para la leche, todo eso lo tenía todo el mundo, ¿no? Entonces, es interesante, se pudiera hacer alguna gestión con el colectivo que lo hizo para pedirles que volvieran a la vida activa, que se hicieran recorridos por el País Vasco, explicando su libro, pero bueno, ellos no. La verdad es que a mí me pasó un poco con naturaleza, realidad y civilización. Estos libros que hablan de la vida, que es de nuestros abuelos y casi de hoy mismo, crean mucha intensidad emocional. Yo me pasé dos años presentando mi libro todos los fines de semana, todos. El año 2010 y 2012, todos los fines de semana. Tengo un cuaderno de viaje y todo, incluido agosto. Eso, literalmente, te desplaza. Te deja la familia rota, todo te lo rompe. Y luego, David Salgarra, cuando sacó su libro sobre el común catalán en Cataluña, le pasó algo parecido, ¿no? Allí más, porque nunca se había escrito sobre el comunal. Aquí hay muchos, y hay cosas, allí no. Allí la burguesía catalana había destruido toda memoria. Entonces, cuando él intervino con su libro, pues la emocionalidad era muy fuerte. El Salgarra es adorado en Cataluña, ¿no? Aunque ahora está en una situación personal difícil y no puede atender sus funciones típicas, ¿no? Pero, bueno, esto sería una gente a recuperar, a pedirles que volvieran, ¿no? Que se pusieran límites, es decir, un mesillo, otro no, un mesillo, otro no. Aceptamos propuestas. Porque lo que descubren es muy interesante. Vamos, que es lo que se ha hecho en Victoria hasta los años 60, hasta la introducción de la industria mecanizada a partir de 1960. O sea que, algunos ya habíamos nacido en 1960, o sea que, algunos bienes de lejos. Bueno, y luego, pues... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El comunal, ¿por qué se destruye o por qué desaparece? ¿Cuál es la causa que origina el fenómeno de que otras élites se atropien? Bueno, el argumento más simple es que había, el Estado estaba arruinado y antes estaba claro. Ese es el argumento, ¿no? Se puede decir, bueno, pues... Pero esa no es la verdadera explicación. La verdadera explicación es que, en su desarrollo, el Estado tenía antes, sí, comunidades muy unidas. Entonces, esas comunidades eran invulnerables, sobre todo aquí en la Península América. No podían subir los impuestos porque esas comunidades apoyaban las unas a las otras. No podían reclutar gente para el ejército porque atendían, por ejemplo, una gran cantidad de prófugos siempre. O sea, y las leyes del Estado no se cumplían. Quizás que la modernidad no pueda admitir otro tipo de organización. Claro. ¿Qué es lo mismo que está pasando con la familia? Vamos a ver. La institución familiar estaba muy metida, era formada parte del comunal. Pero una familia cerrada en sí misma, era una familia extensa, donde los primos terceros, los primos cuartos, los primos de los primos de los primos de la familia. Yo creo que a algunos le hemos vivido y eso era muy agradable. Llegabas a un pueblo por ahí y resultaba que alguien que era el primo segundo de tu abuela te invitaba a comer porque resultaba que tu séptimo apellido y su noveno apellido eran el mismo. Y entonces, ni siquiera se conocía personalmente ya a nadie, pero a mí eso me pasó una vez cuando tenía 15 años y yo estaba encantado. Me invitaron a comer porque el pedido coincidía. Y luego otra pregunta. Entonces, lo que estamos planteando aquí es crear otra comunidad. ¿El Estado moderno va a permitirlo? No, obviamente no. Podemos avanzar hasta cierto punto. Ahora de la familia voy a decir algo. No, pero podemos hasta cierto punto. Pero tú date cuenta que el Estado actual se está desintegrando. Por eso estamos aquí. La quiebra del Estado de bienestar, la quiebra monetaria. O sea, está bien estar en nosotros hace 20 años cuando la caja de la seguridad social tenía un software de 60.000 millones de euros. Lo llevó a tener en 2004, me parece. Ahora tienen un déficit. O sea, ahora dicen que van a pagar las pensiones. Endudados eso. Como digo, ya es ridículo. Es como si tienes hambre y te pones un brazo. Pues bien, ¿no? En Italia el 100% de la deuda está avalada por el Estado. En Francia, pero en aquel 60 y en Italia el 40. Avalamos todos, no importa. Es como que el corte inglés reparta corticoles. Y además hay otra cuestión que es la falta de confianza total en las instituciones. O sea, ya no hay nadie que crea en el modo de vida actual. Todo el mundo lo vive como lo sobrevivimos, como podemos, ¿no? Daros cuenta del entusiasmo que había en los años 60. Se creó que se iba a crear una sociedad industrializada, mecanizada. Los que somos más mayores lo vivimos de niños, ¿no? Nuestros padres entusiasmados. Es que van a poner una fábrica de sedante y entonces tal. Y tú vas a ir a una universidad de mayor. Y está allí con 10 años diciendo, yo no sé qué va a salir de esto, ¿no? A mí no me hacía ninguna ilusión todos esos proyectos, ¿no? Pero para tener a la gente y vamos a tener televisión y vamos a tener en vez de una lavadora, todo esto. Ese ciclo fue un ciclo de entusiasmo. Consiguieron ganar a mucha gente. Había una adhesión a la sociedad. Vamos a tener un coche, el tiempo de trabajo. Ya sabéis lo que dijo nada menos que Keynes dijo, en el año 2000 la jornada de trabajo será 25 horas semanales. En el año 2000 ya digo, hace 22 años. Bueno, esto es una de las mayores meteduras de espantada de los teoreticos de la economía que son de lo más tonto que hay. Esto es toda la luna, ¿no? Entonces, cada día mismo ya estamos en una pérdida de credibilidad del sistema actual. Por eso hoy lo que se promueve mucho es el cinismo, la desvergüenza, no creo en nada y con eso tenemos que contestar, ¿no? Porque es mejor si ya no puedes creer en el sistema, al sistema le interesa que no creas en nada. Porque, claro, entonces hay que contestar con una especie de escalada de la fe en el futuro, aunque sea una fe un tanto del carbonero, porque aquí no sabemos qué va a pasar, ¿no? En la confianza. Tenemos que responder a esos mecanismos psicológicos y decir, sí se puede crear un futuro, ¿no? un futuro como aquel en donde los coches eran una parte fundamental del automóvil, ¿no? O cosas que hoy pues han resultado fallidas. A mí me recuerdo el primer libro que dio un golpe a esa idea optimista del mundo fue un librito muy pequeño que se llamaba La universidad fábrica de Parabús. Porque se publicó en el año 1979, yo recuerdo, claro, yo no quisiera ir a la universidad y tal, y entonces te dieron un libro, ah, claro, acá, decía, si no hay trabajo para toda esta gente, ¿cómo se ha creado una universidad hace un millón? Si aquí en este país, antes de la guerra civil había 10.000 estudiantes y era ahí, un millón, es que estas cosas no pueden funcionar, Y fue la primera vez, vamos, a mí esas cosas nunca me han interesado porque yo, sinceramente, lo que yo tenía a partir de mi experiencia comunal era la idea de la calidad de las personas, eso ha sido una idea obsesiva y recurrente en mí y la calidad de las relaciones interpersonales, lo cual, que la gente se comprara un coche, pues, sí, todos mis compañeros de trabajo lo tenían en la fábrica y ¿qué? Yo no lo tenía, yo iba y venía en bicicleta sin ningún motivo ecológico, solamente porque yo no le compraba un coche, punto final, yo tenía mi bicicleta y era el único en la empresa que iba, porque rápidamente la gente ya se compró el 600, luego el 850, todo eso, ¿no? Pero, entonces, eso mantuvo en bíloga a una generación, yo ahora ya no, entonces, eso crea un problema, ahora, al sistema, entonces, el sistema, eso se ve muy bien, yo seguí con bastante interés, por ejemplo, la guerra de Afganistán, los soldados ya aquí no se empeñaban en la guerra, ¿no? Porque no creen en el sistema, exigían búnkeres enormes, duchas todos los días, bacanales de alcohol un día sí y otro también, es decir, porque ellos no creían en nada, sin embargo, si comparáis, por ejemplo, con la atracción de los soldados yanquis en la segunda guerra mundial, los soldados yanquis sí se lo creían, en la guerra contra los japoneses, los tíos se acturaban, había muchísimos pequeños actos de heroísmo, muchísimos, y contra los nazis aquí, después del desembarco en Normandía, que realmente, ves, el comportamiento es completamente distinto, hay un momento en que mucha gente cree que su país es el bien y que están luchando por una causa justa, luego la guerra de Vietnam, que mi país no es el bien, pero yo sí puedo le tiro una bomba al oficial, que era una forma muy dura de jugársela, pero se la ha pegado, y ahora ya, yo ya no creo en nada y no me importa nada, y solo voy allí, si me ponen, ya sabéis que ellos utilizan unas armaduras, contra disparos, que pesan como 7 kilos, yo no sé cómo se puede mover, volvió con dignidad, pensando que estaba librando al mundo del nazismo, y la gente se lo creía realmente, fuera eso, bueno, malo, lo que sea, entonces ahora en un mundo donde de increencias el sistema lo tiene muy difícil, porque ya sabemos que las cuestiones económicas van a ir menguando, que los salarios se han ido menguando, entonces en esta situación lo que conviene es proporcionar argumentos, porque si no se caen en rechazos ni listas, antes incluso era bonito, yo nunca hasta lo recuerdo, pero por ejemplo, el anarquista que ponía una bomba, decía, ya estoy alto, y ponía una bomba, ahora no hay nada de eso, la gente se suicida a sí misma, el sistema de poner bombas es inefectivo, no sé si es el camino, como lo hacían los anarquistas desde principios del siglo, pero al menos había una voluntad, de considerar que había un sistema injusto al que te enfrentabas, ahora ya no, porque te dicen, yo no soporto el trabajo, pero parece que la culpa la tiene el yo, no, tú no tienes la culpa, tú eres una víctima de esa mierda, tú lo que tienes que hacer es acabar con ese sistema injusto, dicen, yo no tengo fuerza para eso, primero porque es una sociedad atomizada en donde no hay estructuras asociativas en los cuales uno puede estar, necesitamos estructuras asociativas, una vida comunitaria en la cual la gente pueda sumarse, en caso de que se metan en un albulío, persecución, protesta, tal, ahora claro, uno se siente muy solo, hago cualquier cosa en mi empresa de protesta, de rechazo, ¿quién me apoya? Los anticatos son unos vendidos, son una gente que son completamente amarillos y mis compañeros se van a echar para atrás, yo tengo un caso muy tremendo de alguien que da la cara por sus compañeros y los mismos compañeros a los que él ayuda le dejan completamente solo ante la empresa que le despide y consigue una declaración de enfermedad mental para él, que ofrece, ante la absoluta indiferencia de los compañeros a los que él había decidido. Eso ha pasado hace cinco años, o sea, que ahora os cuentan, ¿no? Entonces esta persona, claro, lógicamente está muy amargada, ¿no? Porque ya ni siquiera esa amistad, el compañerismo, son valores que se han ido perdiendo, ¿no? Bueno, pues ahora ya podríamos entrar en qué se puede hacer. Ah, lo de la familia, mira, hay un historiador que me parece que es suizo que se llama David S. Benrer que tiene libros sobre la familia. Se llama La familia de España en pasado y presente y otro se llama Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca. ¿Por qué en la provincia de Cuenca? Él lo dice. Me daba igual, yo cogí una provincia, volé o no, no tiene mayor importancia que yo. Entonces él explica los lazos interpersonales de afecto y cariño que vienen a las familias en las sociedades hispánicas, ¿no? Y dice que eso era muy diferente en el resto de Europa en el cual los vínculos emocionales eran más débiles. Tengo en cuenta que este es un observador neutral porque él no es nadie de aquí, es un suizo. Pues esto es muy interesante. El índice está hecho con bastante mala leche porque él estudia eso sabiendo perfectamente que el desarrollo del capitalismo exige necesariamente la destrucción de la familia porque es un competidor de la empresa. Si las sociedades muy estructuradas familiarmente, las huelgas son durísimas porque sabes que te ayuda a la familia. Entonces llega un momento y la gente dice es que nosotros nos podemos lanzar porque tenemos la cobertura familiar pero cuando estás solo ¿qué puedes hacer? O tienes una familia endeble, una estructura familiar de él. Entonces, desde hace mucho tiempo ya, mucho tiempo, que la estructura familiar se quiere aniquilar y bueno, ya veis ahora todas las leyes que están sacando, ahora todas son leyes contra la familia, ¿no? La familia se tiene que reconstruir, sí, como una unidad de amor. La familia tiene que ser una unidad de convivencia y el amor están incluidos los osismos, ¿no? No puede ser. Pero, ¿eso ha existido? Bueno, todo lo humano es finito, es limitado, no puede haber nunca una comunidad de amor perfecta, pero como imperfecta yo creo que la vida y la puede haber indudablemente, ¿no? Hoy el amor es imposible. Hay un libro por ahí que se llama La imposibilidad del amor. Totalmente de acuerdo. Lo que predomina, pues, ni siquiera es el odio, no predomina en nada. El vacío mental, el vacío emocional, ¿no? Porque odiar todavía uno odia y es algo odiando, pero si no odias, pues ya no es nada, ¿no? Si no hay amor, no hay odio. Claro, es como un estudio de ataracia extraño, ¿no? En el cual viven la mayoría de los sujetos vinculados a conocimientos de la cotidianidad, pues veo la tele, me toco una cerveza, preparo las vacaciones, no sé, una vida que fluye sin trascendencia ni grandeza. Entonces, este libro, pues, bueno, es como, hay un libro aquí, curioso donde explica que no estaría, la mujer nunca ha sufrido el patriarcado. Pero el libro está escrito con mucha mala leche y es curioso cuando lo lees te ríes porque todo lo que puede es para denigrar la sociedad masca. Todo lo que puede la denigra, la ataca y tal, pero con mucha mano. Y es el libro siguiente, se llama Como un jardín, el caseriego y fuzcoano entre los siglos XIX y XX, de Pedro Berriochoa Azcarte. Entonces, todos los defectos que después los coloca, ¿no? Pero cuando llega el capítulo de la cuestión de la mujer es muy interesante lo que cuenta, ¿no? Mucho más viniendo de un hipercrítico como él que dice algunas tonterías sonordes, ¿no? Por ejemplo, porque la mayoría de los caseríos no eran en propiedad, eran en un arrendamiento, le fallan en el análisis económico completamente de por qué. O sea, es un tío que se cree muy listo, pero luego lo es mucho menos, ¿no? El libro es muy gordo y trata todo de caserío, la producción manadera, la producción agrícola, la vida familiar, la natalidad, la propiedad, el estatuto de la mujer, el estatuto de los ancianos, muy interesante, ¿no? Muy interesante, un libro que yo leí con mucho gusto, me lo recomendó alguien de aquí y es muy útil también junto con otro que también es interesante, el materialismo vasco, reinterpretación de la cultura vasca de Ortiz Osef, de un autor que se llama Meir, Meir, este libro está muy bien, además, se nota que son personas que entienden de estructura de la sociedad y cuando lo lees pues comprenden las cosas, ¿no? Desgraciadamente son libros que hace muchos años, este es de 1980, el último que he citado, no se editan, así habría de alguna manera, en librerías de viejos se encuentra, porque yo se lo he recomendado a algún amigo y he conseguido que se encuentran, bueno, ya sea en internet y siempre hay alguna librería de viejos que no tienen, que quiero decir, curiosamente, que cuando estuve aquí hace tres años alguien me lo regaló, que vino al acto, dijo, mira, este libro tienes que ver, este libro importante y me hizo un regalo maravilloso, es un libro que yo lo he hecho, lo he hecho aquí mismo, en este edificio, yo no, la había oído citar, pero no, no sabía que estaba, no, se fue gente que no hizo, y luego hay muchos más libros que, no sé, no sé, vamos a dejarlo, nos des tanto trabajo pero algunos sí, por ejemplo, la vecindad de Victoriana sí debería ir a verlo, y el de, el de las relaciones de vecindad, el de este hombre, beneficio Echegaray, luego yo investigado en su vida, que joder, no era el tío de la cultura baja así, aunque parece que él era oscaldún, era un tío marino mercante, era oficial de marina, había estudiado en una academia, parece que había servido durante un tiempo la marina de guerra española, pero luego, por algún motivo, se le dedicó a recorrer los pueblos y a hacer preguntas, 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 y he hecho este libro, bueno, a veces la gente parece que menos adecuada es capaz, el libro es muy malo, porque él no, se nota perfectamente que es un señor que no es de ese mundo, y lo ve desde fuera, y no lo interpreta bien, a veces, cuando dice cosas, te ríes, porque, claro, y yo lo busqué por eso, y este tío no es, por ejemplo, podía ser un cura, que los curas, pues, casi todos provenían de familias humildes, ¿no?, el famoso Alisol, el cura este que fusila a Franco, José Alictimuño, esto me escribe cosas muy bonitas sobre el bazar, pero no lo interpreta bien tampoco, pero bueno, él fue, intentó huir, la marina franquista le devolvió aquí a Bilbao, y aunque era sacerdote, pues, él no se salvó, le machacaron literalmente, cuando le llevaron a fusilar, estaba destrozado de las torturas, y eso era debido a todo lo que había escrito sobre el mundo del asco y tal, ¿no? Algunos de sus libros podían pensarse en recitarlo, hace 20 años viene a internet que sus, bueno, no son sus nietos, porque era sacerdote, vamos a ver, los nietos de su hermano, le habían hecho un homenaje en algún pueblo de, creo que era de Dipuscoa, de donde él era, me habían explicado, tenían una relación completa de los libros, yo lo leí, me ayudó mucho, hace muchos años, leí a Ailton, tiene algún libro en euskera, que yo no puedo leer, claro, pero también bastante se interjone, y me gustó mucho el enfoque que él le da, aunque, no fallan cosas, ciertas cosas, de historia no las interpretan. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando mañana el día de escuela, sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tenemos una cita, el 27 en Garnica, es una cita convocando a todos los bachares locales que podamos crear, a los sectoriales, este es uno de ellos, el del Legue Natural, os animamos a participar si queréis en el grupo de Telegram, por un lado, es un grupo, se ha hecho un canal abierto, Legueac, el charo Legueac para la gente de fuera, pero hay otro interno donde se puede participar, hacer aportaciones, el charo Legue Natural, pues están ahí si queréis participar, nos decís, y eso, en Garnica el día 27 os esperamos, y el día 7, para el día 7 o de aquí al 27, a ver si somos capaces de armar de los bachares locales que, bueno, poco a poco están haciendo su trabajo tan bonito como el de no pagamos, echarle un vistazo a la web si os parece bien para empezar a hacer boicot al oligopolio eléctrico, pues bueno, los bachares locales son importantes porque como ha dicho Félix, el dicho es, es, hay un refrán que es algo parecido, lo importante son los vecinos, en los momentos que te necesitas encender la casa tienes que acudir al galago, ¿quién es tu mejor pariente, el vecino del emprendimiento? en Valladolid, ¿en Valladolid, cómo? ¿quién es tu mejor pariente, el vecino del emprendimiento? claro, bueno, respecto a todas estas cuestiones, por mi parte, ya no se tarda en una etapa de aplicación, entonces, pues, me entreteneré en hacer cuestiones, por ejemplo, las definiciones de soberanía, en el bazar del Consejo Abierto, soberanía económica, soberanía política, soberanía cultural, cómo se concretaría la ordenación económica de los territorios, todo esto, para ir ganando espacios de poder todavía en el terreno de la mente, pero que, por lo tanto, se pueden ir concretando en los espacios, digamos, prácticos, ¿no? En algunas cuestiones, pues, se podrían ir haciendo pequeños avances prácticos, y, si no, pues, todo esto es un mundo que está ahí, que ha estado perdido, dedicado al pintoresquismo, y que ahora hay que recuperar, no es la, lo importante es, sobre todo, llevarlo a la gente joven. También mi voluntad de llevarlo a la gente joven, aunque es difícil, ¿no? Por la situación especial que vive la juventud, pues, está ahí, no voy a dejar, insistir, tengo que ponerme a pensar, una tesoradita en esto, tengo que hacerlo, pero, bueno, el sistema universitario es horrible, no permite a la gente pensar, pero, esperemos que con todo se consiga. Así pues, como tengo vuestra lista, pues, ya estaremos en contacto, o os iremos mandando cosas, no a corto plazo, porque, en corto plazo, todavía no, en ese momento, esta cosa sabría que hacerla bien, pero, habrá que hacerla bien, y las cosas que se os ocurran, proyectos, si queréis poneros en ventaja conmigo, pues, pues, también hay una cuestión de los criterios de supervivencia, vamos a ver si hacemos con gente que se ha especializado en asuntos de supervivencia, a partir de tecnologías del pasado, si vamos haciendo algo, porque, ya la cuestión de escasez, que hoy día se habla más de ella, la escasez de energía, quizás escasez de alimentos, bueno, la inflación tan fuerte que tenemos es una forma de escasez, ¿no? Sí, pero, ¿no crees que la escasez que se dio cuando la caída del Imperio Romano, que cayó, o es un vacío de poder, hasta que lo cortó malos visivos, es una escasez, una escasez natural, desde la caída del Imperio, y que esto no es más una escasez creada, que no es algo que es, que hoy cae un vacío, hay un poder, y en ese vacío nosotros nos la organizamos como de aquella, sino que esta escasez a la que nos están llevando, es como muy controlada, muy dirigida, ¿no? Creo que se va a dar esa escasez que se dio cuando cayó alante del Imperio, pero el vacío de poder no se va a dar, es mi sensación, ¿eh? Entonces, claro, llega esa escasez, y a ti no te dejan, es como en Australia, a ti no te dejan ni siquiera ponerte una huerta, o hacerte, crearte una ferrería, porque te viene la confederación, te viene la no sé quién, que esas estructuras, las veo muy lejanas de caerse todavía. Bueno, por el momento no nos dejan hacer esas cosas, mira, la escasez se basa básicamente en la ineficiencia del sistema actual, y en el grado de parasitismo tan enorme que tienes, el crecimiento de los improductivos, de los trabajadores improductivos, es mucho más rápido que el de los productivos, incluido la policía, pero tú calcular, entre policía privada, policía empresarial y policía del Estado, hay casi 900.000 personas en un país de 47 millones, o sea, 900.000 personas, solo los vigilantes cuidados son 400 o 500.000, o sea, entonces, es una escasez real estructural, pero bueno, ahora no podemos todavía... Sí, a nivel material es real, pero yo lo que quiero, a lo que me dedico, es que creo que esa escasez la están haciendo para llevarnos a nosotros por un redil, y... Que es deliberada. Que es deliberada para llevarnos por un redil, que no nos van a levantar a la alternativa. Ante esa escasez, tengo muchas dudas de que ante esa escasez nos vayan a dar margen de... Los poderes no hacen lo que quieren, el poder ha llegado al límite de sus posibilidades. La gran empresa internacional es de una ineficacia total, y hace mucho que se ve, en muchos detalles, no es algo nuevo. O sea, por ejemplo, la cuestión de la tierra, las tierras agrícolas están agotando. Los datos de que las tierras agrícolas no pueden seguir así mucho tiempo, eso te hace 30 años ya. O sea, el sistema ha llegado a sus posibilidades productivas, y a partir de ahí, empieza a caer. Empieza a caer, porque ya no es capaz de producir nada, con un mínimo de eficacia, salvo cuestiones militares, y es dudoso eso. En la guerra de Ucrania se está viendo que el equipo militar de ambos bandos es muy ineficiente también, sobre todo de uno de los dos bandos, más que de otro. Pero bueno, yo entiendo que los poderes no hacen lo que quieren, porque entonces serían eternos, ¿no? Él dice una pregunta. Yo cuando nací, había 3.500 millones de personas en el mundo. Ahora hay 7.000 millones. El crecimiento de la población desde 1.800 es así un par de hockey, que se calca con la producción de energía fósil. Carbón, petróleo. Tranquilo que en 20 años va a haber 500 millones. Sí, no. Van a intentar. Bueno, pero mi pregunta es... Estamos aquí por esa escasez de recursos, el chabón este ha dicho que es impuesta, y otros dicen que es real. A mí me da igual que sea impuesta que es real. Con las dos. La cosa es que va a haber una escasez. Entonces está claro que lo que necesitamos es energía. Bueno, necesitamos más cosas, ¿no? Necesitamos energía, necesitamos alimentos, necesitamos... El alimento es petróleo. Había que el alimento es petróleo.